El cine chileno ha intentado indagar muchas veces en el terror, más de la que esperaba, pero la gran pregunta es, ¿ha hecho bien estos intentos de aterrorizar al cine chileno? ¿Ha funcionado o solo son fracasos? Mi nombre es Angelo y esto es AngelBloggers. Hoy hablaremos de cuatro películas de terror chilenas. ¿Ustedes dirán, estas son todas? Yo les respondo que no, solo que son muy complicadas de encontrar y medio flojera buscarlas. Ahora si ustedes apoyan bien este top, probablemente haga una segunda parte. Ahora sin más vamos con el top chileno. Puesto número 1. Baby shower. Trata de como un grupo de amigas que asiste al baby shower de una de ellas, sin saber que un oscuro misterio se revelará. Desatando una horrible pesadilla. Para mí, esta película solo llega a ser un intento de hacer una historia de misterio con tintes de horror. Primero que todo, la protagonista nunca me agradó, no logré empatizar con ella. El guión es horrible y tiene diálogos super estúpidos y forzados, muy poco creíbles. Y si a eso le sumamos unas actuaciones un tanto regulares, queda esta mediocre película. Puesto número 2. Trauma. Un grupo de chicas van a una casa alejada de la sociedad. Ahí serán atacadas por dos enfermos psicópatas que las harán vivir un verdadero infierno. Con esta película pasó algo muy extraño. Comenzó siendo un poco mala, teniendo un guión muy simple, lleno de inconcluencias y unas actuaciones que están entre la fina línea de buenas y malas. Pero en el minuto 39, justo en el minuto 39, cambió completamente. La fotografía es buena y el antagonista principal está bien desarrollado. Entiendes muy bien el significado del nombre de esta película. Los temas que la historia toca son muy bien manejados y la violencia es muy explícita y demasiado fuerte. Si tú eres esas personas que es muy sensible con la sangre y con la violencia de las películas, te recomiendo que no veas esta cinta. Después de que arranca la historia principal, no para, no se detiene en ningún momento. Es un ritmo totalmente bien llevado y los efectos especiales, siendo una película de bajo presupuesto, logra estar bastante decentes. Para mí es una grata sorpresa. Si te gustan las historias muy oscuras y muy violentas con clasificación R con mayúscula, deberías darle una oportunidad. En el puesto número 3 tenemos Video Club, del año 2013. Trata de cómo un joven el cual trabaja en el mejor trabajo de un amante del cine, un video club, tendrá que él y un grupo de personas sobrevivir a un ataque zombie. La idea era interesante. Creo que aparte de esta, hay otra película de zombies chilenas, pero para mí esta es la primera que veía. Me llamó mucho la atención siendo un chileno. ¿Pero qué pasó? Empezamos teniendo un presupuesto muy limitado, pero demasiado, más que Baby Shower. Y eso no es un problema, ya que hay historias de zombies o infectados con muy poco presupuesto. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace notar demasiado ese poco presupuesto? Y eso arruina todo lo que la cinta intenta hacer. Las actuaciones siguen siendo muy irregulares, demasiado, y se ven aún más peor cuando intentan actuar como infectados. De verdad, son un chiste mal hecho. El guión vuelve a ser el problema de esta cinta con diálogos súper absurdos y que dan pena ajena. Hay algunos huecos argumentales, no digo huecos pequeños, son huecotes gigantescos argumentales que te los tienes que tragar porque la película lo dice. Y hay un intento de romanticismo adolescente que falla rotundamente por lo forzado que está. Pero realmente no todo es malo. La música está bien, ya que intenta contar una historia de los años 90 y calza completamente, al igual que tiene buena referencia al cine, ya que si eres un conocedor te agradarán. Aparte hay momentos donde maneja un cierto humor sátiro burlándose de ella misma, con tantos clichés. Pero hasta ahí llega lo bueno, o sea, no hay nada más, no hay nada más, ningún punto a favor. La película no convence, se siente que no tiene una mira alta, que solo quiere ser una cinta local de la ciudad o del país donde se estrene. Y hasta ahí. La película no convence, se siente que no tiene una mira alta, que solo quiere ser una cinta local y quedar solo como un intento fallido. Quedando al debe hasta con momentos sangriento. Si en una película de infectados, donde tú esperas a lo mejor sangre o tripas o cerebro dando vueltas por ahí, si no tienes misterio, no tienes una historia de verdad que contar, por lo menos complace a la gente que le gusta las películas de infectados trayendo sangre. Pero ni eso llega a ser. Y con un final de verdad que es bastante estúpido y muy, pero muy, demasiado forzado. En sí, queda al mismo nivel de Baby Shower, una película mediocre. Sin duda, para mí, la mejor del top. Es una película que nos cuenta de cómo un grupo de jóvenes deberá enfrentar un terremoto en Chile acompañado de un futuro tsunami. Siente que contiene colaboraciones con otros países y con producciones demasiado altas, que hacen la gran diferencia con otros puestos de este top. En sí, está actuada de una forma decente, de una forma convincente se podría decir, con efectos especiales aceptables, algunos mejores que otros, y con una historia simple pero atrayente, con momentos violentos y otros donde ingresa un poco el humor negro. Aunque tengo que ser sincero, esos momentos de humor no me agradaron mucho. También cuenta con un guión bastante aceptable, mejor que en algunos puestos anteriores, y a pesar que su primera media hora es algo tediosa, después toma su cierto encanto y un buen ritmo. La recomiendo junto con Trauma. En sí, recolectando estas cuatro historias oscuras, producidas mayormente por chilenos, me di cuenta que el mayor error que cometemos al momento de crear algo de terror es que caemos en un guión muy lamentable, y creemos que la única forma de asustar al espectador es mostrar cómo decapitan a alguien o mostrar mucha sangre delante de la cámara. Y aparte, creo que nos conformamos con solo crear una película local, y no crear algo que encaje en todo el mundo donde sea visto. Y bueno amigos, esto fue todo por el video, si el video te gustó deja tu hermosísimo like, comenta si viste alguna de estas películas, y si fue así que te parecieron déjanos saber aquí abajo en los comentarios, y también suscríbete para ver más contenido del canal, que es bastante variado. Sin nada más que decir, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!